Bueno, vamos a ver la lección 168 Tu gracia me es dada, la reclamo ahora Como siempre, tenemos la explicación de esta lección que es breve, no es un video muy largo porque puse los puntos más importantes solamente Voy a leer la lección Nadie ataca Estaba en otra lección, a ver Dios nos habla ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante No trata de ocultarse de nosotros Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él y somos víctimas del engaño Él siempre está enteramente accesible Él ama a su hijo De nada, excepto de esto se puede estar seguro Pero con eso basta Él amará a su hijo eternamente Aún cuando su mente duerme Él lo ama Y cuando su mente despierte Él lo seguirá amando Con un amor que jamás ha de cambiar Fíjense acá, ¿no? En esta explicación de Wabney Que la palabra hablar no significa literalmente hablar, ¿no? O sea, no es que tenga voz para hablar, ¿no? Dios no tiene una boca con la que hablar Ni oídos para escuchar nuestras palabras a cambio El punto es que Dios siempre está dentro de nosotros Podemos creer que lo dejamos Pero Él no se ha ido Su amor a través del Espíritu Santo Su voz Es la voz de Dios dentro del sueño, ¿no? Nos habla Por su misma presencia en nuestras mentes Aunque nos hayamos alejado Por lo tanto, al decir No le hablaremos Jesús nos impulsa a volver al lugar en la mente Donde elegimos Vagar Elegir de nuevo Y así ponernos en la presencia de Dios Como Él explica en el texto En el capítulo 5 Ven en la sección 7 En las oraciones 6 y 5 Tu parte es meramente regresar tu pensamiento al punto En el que el error fue cometido Y entregarlo a la expiación en paz O sea que sería darme cuenta ¿No? De que el conflicto está en mi mente De que ese pensamiento es un pensamiento al cual yo le di causa Que le otorgué valor Por eso yo me lo creo Es lo que hacemos siempre Creernos nuestros pensamientos, ¿no? Párrafo 2 Si supieras el significado de su amor Tanto la esperanza como la desesperación Serían imposibles Pues toda esperanza quedaría colmada para siempre Y cualquier clase de desesperación sería inconcebible Su gracia es su respuesta para toda desesperación Pues en ella radica el recuerdo de su amor ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios A través de los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya Solo con que la reconozcas Y su memoria despertará en la mente Que le pida los medios a través de los cuales su sueño termina Y vamos a ver la siguiente imagen Que dice El engaño no es solo que podemos escondernos de él Sino que de hecho lo hacemos Recordemos que esta Metáforas que usa el curso Para que nos demos cuenta De que nosotros le tenemos miedo al amor de Dios A pesar de que decimos que no Le tenemos miedo al amor En sí Podemos decir le tengo miedo a Dios O le tengo miedo al amor Es lo mismo Nosotros utilizamos el cuerpo Y el mundo Para escondernos de este amor ¿Sí? Porque ahora nosotros estamos En el miedo Que sería lo opuesto Entonces por mucho que nos engañemos De que nos podemos esconder de ese amor No lo podemos hacer Creemos haberlo hecho Pero no es real Por eso el curso habla de que es un sueño En nuestra mente De que estamos escapando Huyendo de ese amor El mundo y el cuerpo entonces Se conviertan en instrumentos De este pensamiento engañoso De que podemos distanciarnos de Dios Recordemos que el cuerpo es La manera ¿No? Un límite Que yo le pongo al amor Pero si las ideas No abandonan su fuente Aunque nos experimentamos Como cuerpos Nunca hemos dejado Nuestro lugar en la mente En la mente de Dios El principio De la expiación Es por lo tanto La respuesta a estos pensamientos Ilusorios y engañosos ¿No? Es cuando En mi mente Me doy cuenta De que La separación Jamás sucedió Esa es la expiación ¿No? Párrafo 3 Hoy le pedimos a Dios El regalo Que con más celo Ha conservado Dentro de nuestros corazones En espera de que se le reconozca Se trata del regalo Mediante el cual Dios se inclina Hasta nosotros Y nos eleva Dando así el mismo El último paso De la salvación Todos los pasos Excepto este Los aprendemos Siguiendo las instrucciones De su voz Pero al final Es el mismo Quien viene Y tomándonos En sus brazos Hace que todas Las telarañas De nuestro sueño Desaparezcan Su regalo de gracia Es algo más Que una simple respuesta Pues restaura Todas las memorias Que la mente Que duerme Había olvidado Y toda la certeza Cerca del significado Del amor Dios ama A su hijo Pídele ahora Que te proporcione Los medios A través de los cuales Este mundo Desaparece Y primero Vendrá la visión Y un instante Más tarde El conocimiento Pues en la gracia Ves una luz Envolver al mundo Con amor Y al miedo Borrarse De todos Los semblantes Conforme los corazones Se alzan Y reclaman La luz Como suya ¿Qué queda ahora Que pueda demorar Al cielo Un solo instante más? ¿Qué queda aún Por hacer Cuando tu perdón Descansa Sobre todas las cosas? Hoy es un día Nuevo y santo Pues recibimos Lo que se nos ha dado Nuestra fe Radica en el dador No en nuestra aceptación Reconocemos Nuestros errores Pero aquel Que no sabe De errores Es quien Ha de responder A ellos Proporcionándonos Los medios Con los que podemos Dejarlos atrás Y elevarnos Hasta él Con gratitud Y amor Y él Desciende Para recibirnos Según nosotros Nos acercamos A él Pues lo que Él nos ha preparado Él lo da Y nosotros Lo recibimos Tal es su voluntad Pues él Ama a su hijo A él Elevamos Nuestras oraciones Hoy Devolviéndole Tan solo La palabra Que él nos dio A través de su propia voz Su palabra Su amor Tu gracia me es dada La reclamo ahora Padre Vengo a ti Y tú vendrás a mí Que te lo pido Pues soy el hijo Que tú amas ¿No? Obviamente que esto No nos está hablando A nosotros Como personas Individuales ¿No? Sino nos está hablando Al hijo de Dios Que somos todos A ver Solo necesitamos Recordar Que Dios Nos ama Recordar Que Dios Nos ama Significa Deshacer El sistema De pensamiento Del ego O sea Esta creencia Que hay en nuestras mentes De que hemos pecado De que sentimos Culpa Y que tenemos miedo El producto final De esto Es la creencia De que Dios Está enojado Y ya no nos ama Eso es lo que todos Creemos A un nivel Inconsciente Por eso Esta idea La proyectamos En otros ¿No? La verdad De la expiación Sin embargo Es que su amor Nunca ha cambiado Y por eso Todo lo que el ego Ha enseñado Es falso Por lo tanto Su sistema De pensamiento No necesita Ser combatido Simplemente Mirado Con una suave Sonrisa En la certeza De la feliz verdad Del Espíritu Santo El odio del ego Se disuelve En su propia nada ¿No? Esta actitud mental De mirar Al ego Sin juzgar Eso es el perdón Que explica El curso de milagros No es ninguna otra cosa Jesús no está hablando De memorias específicas ¿No? Sino de la memoria De quienes somos Como Cristo A medida que cumplimos Nuestro propósito De perdón Las telarañas Del miedo Caen De nuestros ojos Y la visión El reflejo De la gracia Nos permite ver Solo el amor O llamar Al amor Al despertar Esta reflexión Desaparece En lo que reflejaba La certeza Del sentido Del amor Pero primero Tenemos Que perdonar ¿Bien? Por eso la gracia Es algo que nosotros ya Según lo que nos dice El curso ¿No? Se nos ha dado Lo que pasa que Acá Esta lección Lo que nos dice Es que la reclamemos Ahora Porque solo puedo Perdonar Ahora Cuando perdono ¿Sí? Comprendo ¿Sí? Que todo Eso que yo creía Que otro Me hacía Una situación Otra persona Lo que sea Solamente es un Una consecuencia Del miedo Al amor Que hay en nuestras mentes Ahora cuando nosotros Veamos las otras dos lecciones Esto se va a ir aclarando Amén